Haciste, te vataste, cunagate, cuyo hola, todoyte, todoyte, hazle Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estoy bastante bien, vamos a contar el capítulo número 5 de Shiny Pausto No sé cómo va a llamarlo este anime de Idols No voy a decir todo el rato el anime de Idols que tiene animación H Que la verdad, que sí podría decirlo, pero no En fin, el siguiente capítulo fue, el siguiente capítulo, el capítulo anterior, madre mía Fue centrado en Kyouka, la verdad, bastante pena me dio la historia de Kyouka De cómo tuvo esos traumas y todo de la actuación Nos cuenta que siempre ha sido una chica ejemplar, de que siempre ha sido todo Ha hecho todo al pie de la letra y tal Pero bueno, que cuando fue a ver con una amiga de su clase que estaba ahí Un concierto de Idols, empezó a gustarla y tal Obviamente era de... De... De Jotaru De Jotaru, fue el concierto de Jotaru, lo cual le impresionó Y desde ahí quiso ser ahí Dice que se le presentó a un montón de... 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 ¿Cómo se llama? De presentaciones y tal, a ver si le acogía alguna compañía y tal Pero en una de esas, la sacó de la compañía que está actualmente Pues fue a verla en una salida y dice que tiene esta lente y tal Y al final acabó aceptando Eh... Soñó con Jotaru y con Dio y pues se quedó Tings Lo cual está bastante bien la historia y pues nada Después vemos que las asociaciones estaban ahí Ella quiso ser el centro en una actuación Y pues porque tenía muy bien el... El MC Y nada Básicamente al final Le sale mal esa parte ahí No pudo... No pudo capacitar las palabras Y tuvo que obviamente ponerse... Eh... Jaro tuvo que ponerse en medio para... Que no se la afecte... No se notase el error de... De Kyoka Y nada, la verdad De ahí tiene ese trauma y tal Pero quiere ese centro Pero tiene dudas De lo cual Yukine acaba discutiendo y tal Que por qué... De esa fecha una oportunidad así Cuando te ofrece la oportunidad de salir al centro y tal Buah... Yukine está súper cabrera con Kyoka Y al final pues nada Eh... Acaba despertando Kyoka Se acaba esforzando Y nada, al final... Se va solo a comer y tal La vemos en el... En el... Bar Donald's O no se como se llamaba la verdad Era un nombre raro Pero era McDonald's de toda la vida Pero... Pero nada Dice... Están hablando de idols y tal De... Creo que de... De High Rain Creo que estaba hablando, creo Y... Y nada, el caso Y básicamente... Eh... Después se imagina Kyoka Que... Ah, tú eres de Teens, no? No sé qué Y se imagina como que la conoce y tal Que raro que estén a salir aquí Lo que lo dije yo en directo Y luego diré aquí No es raro ver a una persona famosa En una tienda normal y corriente Con personas No... Como dije... Pongo un ejemplo Dije... No es raro encontrarte a alguien en un mercadona Que no es raro Que... Que... Porque sea famoso no significa que... Que compre todas las cosas de lujo Era... Si está bien dicho Que no es que vaya a comprar todas las cosas de lujo No tiene nada de lujo y tal Que también va haciendo las normales Pero bueno, que en el caso Luego acaba llegando el periodiusa Acaban hablando Dice que... No seas muy infantil El periodiusa Con... Bueno... Manilla la costumbre De... De... De dejar familias al lado Es un adulto y tal Bueno... Luego... Le acaba llamando esa misteriosa chica Que está con el periodiusa Y la acaba... Es que yo he puesto que es Jotaro Pero bueno... El caso que la chica acaba diciendo de que... De que vamos a conocerlas pronto y tal Y dice que... El periodiusa que pronto las vamos a conocer Pero bueno... Acaba... Empieza el concierto Lo cual creo que está nerviosa Pero... Al final acaba saliendo bien Al principio se traba... Le cuesta cantar y todo O sea... Sabe las tres un poquito aguda la voz Pero después ya empiezan a sincronizarse Y lo hacen genial la verdad Fue una canción genial... Bonita... Buen baile... Lo tuvo todo... Y nada... Kyouka aquí superó su trauma Y... Se ha hecho más fuerte Kyouka... La verdad... Muy bonito capítulo... Muy bonito capítulo... Tanto que la fan... Al final del capítulo lo hizo... Y se desmayó... Sería muy yo... Literal... Ya lo dije en directo y lo repito aquí... Sería muy yo en desmayarme... Pero bueno... Capaz sería... Capítulo número 5... Bueno... En el capítulo número 5... Va a haber un nuevo personaje incluido... La verdad bastante bien... Pero bueno... Capítulo número 5... Rey de la danza sagrada... Egoísta... Tings... Cuyas presentaciones en vivo... Estaban llenas... Era algo normal... Sin embargo... Todavía quedaba un gran problema... Cuando se centraba a la presentación en vivo... En... 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 Naoki, bueno Momiji, sintió una sensación de incongruencia, o Nanami, no lo sé. En esa situación el día de evento Ryo estaba nerviosa pero trabajó duro en la ubicación, el mayor desafío la esperaba. Uuuu, interesante. Repito, se va a presentar un nuevo personaje. Y, uy, esa ropa me ha recordado a la de... A la de Giburasia, a la... A Satoko. En fin, vemos aquí a Ryo en su ciudad natal, parece ser un poquito nerviosa. Vemos a un nuevo miembro, bueno, para empezar, vemos a Yukine y a Momiji como un plan de motivadas. Y aquí vemos a una chica rubia, la cual, pues, yo lo he investigado, es de FFF. Aquí sale y todo. Es Nanami, es la líder, así que, nada, ha ido a la compañía donde entrenan Twins y las opiniones de ellas. Y, nada, veremos qué nos va a decir Nanami en este caso. Vemos a Kyouka y a Haru, qué lindas, en modo cocineras, qué lindas. Momiji un poquito nerviosa, imagino que ha ido con Ryo porque ya sabemos qué interior tiene. Y Kyouka, rivales pero amigas. Momiji y Ryo, lo mismo, rivales pero amigas. Vemos aquí al producer también con Momiji, repito. Vemos a Nanami, a Ryo y otros a Momiji con el producer. O sea que son del mismo pueblo, las tres en principio, entendemos. Bueno, a ver qué tal sale el capítulo. Bueno, a Nanami se ve tranquilo, a Ryo, en cambio, se la ve muy nerviosa. Y Momiji, pues, en plan de, lo ha dado a liar. Ryo reventa el entrenamiento y Momiji en plan de... Antony, Baka, Jané. Como se dice, mismamente Momiji, que es Baka, pero bueno, en fin. Nada, veremos qué nos va a traer el capítulo número 6. Pero bueno, por lo que hemos leído el avance y todo, pues tiene pinta de que van a ir a su ciudad natal. Hacer un programa local y veremos a ver qué tal sale a Ryo. Y la nueva rival que ha aparecido, la de Triple F. A ver qué tal, así que veremos. Nos va a traer el capítulo número 5. The Shining Pouse el martes, así que nada. Yo que lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima. ¡Ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.